Bienvenidos nuevamente a Diferente Versión, amigos y amigas. Hoy nos encontramos en un sitio muy especial. Para nosotros, ¿qué tal Miguel Ángel? Hola, buenas tardes, José Luis. Para nosotros es muy especial un sitio como Berchito. El primer año que empecemos a hacer nuestras investigaciones fue aquí. Y aquel tiempo recuerdo que empecemos siete del grupo. Sí, exactamente, siete. Y al final, pues bueno, nos hemos quedado el Miguel Ángel y yo, José Luis, porque realmente el último compañero que tuvimos nos dijo a mí claramente que por las noches él no podía dormir. Lo pasaba mal, lo pasaba muy mal. Había noches que venía a hacer investigaciones y la verdad que lo pasaba mal que casi no dormía. Entonces, de momento, pues lo hemos descartado. Siempre tenemos las puertas abiertas para algún día. Y nada, y la animo mucho a que psicológicamente se prepare para estos viajes que son realmente... Sí, hay gente que no vale para este tipo de cosas, no. Porque esto es un tipo de cosas para pasarse un rato que son un poco serias. Bueno, mira, yo siempre digo que temas de estos que dejesen para psicología hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, pero aparte de eso, Miguel, hay que tener mucha afición a esto, hay que ser muy serio en estos trabajos. Hay que venir muy preparado, porque aquí hay cosas muy positivas, como lo estoy notando ahora. Y hay algo... ¿Ya has visto lo que ha pasado ahí? Muy duro. Aún sigue la luz encendida. Fíjate. La luz encendida... Muy duro. De movimiento. Entonces, pues por eso mismo lo que digo yo, hay que estar muy preparados. Sí, exactamente. Y realmente, pues bueno, hemos quedado tú y yo, porque nosotros somos amantes de la investigación. Llevamos 40 años ya. Antes de que este compañero que vendría con nosotros... Porque este compañero ha estado 9 años. Pero es que nosotros llevábamos muchos años atrás ya con estos temas. Lo que pasa es que eso, que no teníamos unos medios para lo que ahora tenemos realmente. Claro, hubo un momento que sí que pudimos y nos dediquemos a este tipo de afición que tenemos. Bueno, pues eso, Miguel, contanos un poco la historia esta de este sitio tan maravilloso. Estaremos a unos 300 metros de altura del pueblo del viejo Belchite, que lo tenemos detrás de la cámara, precisamente. Aquí tenemos la ermita de la Virgen del Calvario. Por cierto, ahí enfrente tenemos una zona de pilones, que eran las zonas donde se rezaba, porque supuestamente Jesús caía en cada esquina, entonces hay un calvario. Pues se llama esto la ermita del calvario. Ah, la ermita del calvario. Sí, exactamente. Y esta ermita, que podemos ver, es esto del abril y de piedra, es una ermita que tiene unas dimensiones bastante bajas. Que has visto que... Yo creía que era pequeñito, pero pequeñita, pero no. Y esta ermita... Más sorprendido. Esta ermita, en la guerra civil española, que fue durísima, durísima, que los compañeros que nos siguen de la página conocen la historia de Belchite y toda su historia, esta ermita aquí jamás se ha investigado en esta ermita del calvario. Es la primera vez, es una primicia que vamos a hacer, porque ninguno en Belchite se ha fijado en esta ermita, y esta ermita tiene una historia impresionante. Bueno, no... Está todo agujereado. Y aquí, pues, disparaban a los nacionales. Además, era un sitio clave, ¿no? Fue durísimo. Un alto, ¿no? Lo que pasó aquí en Belchite. Un alto y, bueno, yo creo que hubo muchas muertes, ¿no? Aquí mataron a más de mil y pico personas. Sí. Aquí en el cementerio que está cerca, detrás de la cámara, precisamente al cementerio de Belchite, ahí encontraron una fosa con más de mil y pico personas masacradas por la falange. Miradas, ¿no? Sí. Tiró la nuca. Precisamente, el que los mandó matar está enterrado enfrente. Ah, sí. Que esos muy poquitos se lo saben en Belchite. No sé, bueno, en Belchite sí que lo saben. Yo me imagino que sí. En Belchite sí lo saben. Lo que pasa es que... Porque el hombre que era el capitán de la falange de Belchite era nacido ahí, en una de las mejores casas de Belchite. Pero bueno, uno de los mayores asesinos, ¿no? Oh, murió con unos dolores terribles. Bueno. Porque yo hablé con personas que realmente tomó una muerte dura. Que lo conocieron y dijeron que había muerto con una de las... O sea, que lo que había hecho lo pagó bien pagado con la muerte que tuvo. Sí. Fue terrible la masacre que... Porque hizo mucha matanza. Mucha matanza. El tiro a la nuca... Bueno. Más de mil personas se encontraban en el cementerio. Era cotidiano en este pueblo tan maravilloso que es Belchite. Es lo que estoy hablando que en el año 37 ya se hizo esta gente que se metió aquí a esconder. Pero después ya tuvieron que abandonarlo porque vino el ejército de Franco. Y ya lo ocuparon todo. Y ya esto ya se quedó ya. Pero es todo eso. Pero aquí hubo... Tuvo que haber... Puf. Va aquí... Yo es que me lo estoy imaginando. Esperemos que van a ver. Vamos a hacer un vídeo bastante completo. Un trabajo completo porque vamos a usar la cámara térmica. Vamos a usar campo electromagnético. Cámara... ¿Láser? 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 Que es una primicia que nunca hemos usado un láser para saber si se cruza algo por medio del láser. Y luego el rayo ultravioleta. Luego vamos a ver si hay restos de sangre por las paredes. Con la cámara... O sea, la linterna ultravioleta. Para ver si hay restos de sangre. Bueno, pues nada compañero. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a llevar esto. Vamos a... Tiro por el interior y luego por el exterior. Vale. Vamos a ver que no está aquí. Bueno. Sí. Dejo con la luz. Porque está muy apagado. Vale. Bueno. Más bien bajo. Vale. Vamos a seguir por esta zona de aquí. Bueno. Compañero. Ya podemos mirar con la cámara térmica todo lo que es el interior. Exterior. Interior. Poco a poco mirando todo. Con la cámara térmica. Sí. A ver la cámara térmica. ¿Qué tal se... Se... Uy, uy, uy. ¿Has visto algo? Un tipo de energía bastante importante. Uf. Es que esto está... Esto es un... Sí. Que pueden ver que esto es una pasada. Sí. 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 ¿Qué tal ahí? Bueno, hay una luz ahí que se ha encendido y ni se apaga. Sí. Podemos ver que aquí hay unas entradas, que eran unas entradas también un lateral de la iglesia, o sea, de la pequeña ermita. Pueden ver que es todo de ladrillo, con piedra mampostería. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 mira, 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 ¿lo ves? Pequeño agujerico ahí. Esa es la... Las energías, lo que es el, digamos, el rojo es donde está la máxima energía. Sí, donde más concentración hay. Tiene algo esta cámara que no va bien, no está la grabadora, ¿no? No. ¿Qué le ha pasado esto, pues? No, no, que está mal puesto. Ahora, ahora sí. Vale. Bueno. A ver aquí por las troneras. Vamos a ver a qué es la zona de las troneras. Yo no, baja la voz de la luz. Si estáis aquí, danos una señal, por favor. Aquí los republicanos. ¿Hay algún republicano? ¿Nos escucha algún republicano? ¿O alguien? Si estás aquí, danos una señal. Repito, si estás aquí, danos una señal. ¿Apagó mejor o qué? Sí. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Simplemente con la cámara del flash. Sí. Con la cámara del flash, vale. Vamos, porque esta parte, el exterior también es muy importante. Sí, porque ahí tenemos varios sitios importantes. Porque de aquí es donde, me imagino, que disparaban. Exactamente. Se ponían en esta zona. Ahí vemos el horizonte, lo que es el fondo. Y de aquí los republicanos disparaban hacia el pueblo, lógicamente. Exactamente, sí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí donde están los calvarios. A ver si hay aquí algo. Mira, mira, mira. Ahí se ve algo, ¿eh? Está lleno de energía, ¿eh? Sí. Estos pilones están llenos de energía, tú. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿No hay una persona ahí? Ah, no, no. No, es el pilón. Aunque parece una persona, tú. Coño, si tiene brazos y todo. En el interior, míralo. Me cago en la leche. Es que no tienen que ver. Míralo. 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 Ahí lo tienes. Es una persona. Míralo. Y viene hacia nosotros, ¿eh? Sí, sí, viene hacia nosotros. Cuidado. Tira, tira para atrás. Sí, sí, sí. Tira para atrás, ¿eh? Míralo. Coño, pero si tiene brazos y piernas. Mira que se está moviendo. Es como si llevaría un vestido algo así blanco, ¿no? Está al lado del pilón. Está al lado del pilón, tú. Como si estaría apoyándose ahí. Madre mía. Míralo, míralo. Míralo, que se mueve y todo. Es que no tienen trampa ni cartón. Lo están viendo aquí con la cámara. No, no, no. Sí que aquí es lo que hay. Está clarísimo, míralo. Ahí lo tenéis. Es que es brutal. Impresionante. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno. Acabamos de cargar una cosa. Ahí está apoyándose algo ahí. Algo increíble. A ver. Aquí están las troneras. ¿Has visto las troneras? Donde disparaban. Mira, mira, mira. Mira esto algo ahí. Increíble lo que acabamos de captar. Si era una persona, tú. Con brazos y manos y todo. Con un manto blanco. Además estaba apoyado justamente en el pilón. ¿Te das cuenta de eso? Que estaba apoyado en el pilón. Ah, esta es la tronera más grande. Ahí está. Aquí está la tronera más grande. Es increíble, tío. Lo que acabamos de captar. Es único, eh. Eh. Increíble. Sí. Lo de ahí ha sido brutal. Brutal, eh. Madre mía. Válgame Dios. Aquí está, es una de las entradas. A ver. Ustras. Casi me rompo la cabeza ahí. ¿Te imaginas aquí los disparos que tuvo que haber aquí? Madre mía. Madre mía. Toda una historia. Una historia. Madre mía. De este pueblo de Reyes. Bueno. ¿Vas a mirar por aquí dentro un poco más o no? No. Ahora vamos a tirar tú con él. Dejamos esto aquí. Sí. ¿Vale? Esto no hay que tocar nada. Deja ahí. No hay que tocar nada. Y ahora tú vas con el... Que no hay que tocar nada, eh. Vale. A ver. Vamos a mirar... Con el sensor. Sí, con el sensor. El otro magnético. A ver que lo tengo aquí. Vamos a entrar por aquí, ¿no? A ver. Vale. Empieza. Vale. Nada. De momento. Vamos. Ahora sí que está bien colocado en la zona de eléctrico. Ojo. El campo eléctrico. Eléctrico magnético. De momento no capta nada. Joder. Lo de ahí fuera ha sido increíble. Pues luego miraremos con el campo eléctrico magnético a ver si está la energía esa ahí. ¿Eh? A ver. Un momento aquí donde las... ¿Dónde las...? No se mueve. No, no. No. Si hay algún campo eléctrico magnético lo va a detectar rápido esto. Está en su posición perfecta. Vale. Las famosas torneras. Las famosas torneras, tú. Las famosas torneras, tú. No. 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 ¿Qué tipo de armamento metían aquí? Claro. Pues me metían para disparar y para alguna ametralladora. Vete a saber lo que te llevan ahí. Pues esto es con un pico y pala, ¿eh? Bueno. Con un pico o algo. Cuidado. Vamos a aquí lo de la SIDE. A ver la SIDE. Aquí lo detectan y aquellos de aquí ya. Vale. No. No me cuadra. No. No, no está bien. Está en su sitio. Ya lo mire ya por internet. Sí, sí. Vamos a ver que está perfectamente. Está en su sitio, vamos. Vamos a mirar. Vamos a mirar con el, con la linterna esta de, ¿eh? Sí. Miramos con la linterna, a ver. Vamos a ver con el láser. Sí, no, con el láser o la linterna. A ver si hay sangre. Vamos con el láser. Vale. Bueno, vamos a mirar aquí. Ahora vamos con el aparato de rayos ultravioleta. Vamos aquí, a lo de las puertas. A lo de las puertas, mira. Complicado. Hay que acercarse más. O sea, lo que pasa es que el zoom de, el, 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 la luz no deja ver. Míralo, sí. Pero es que está muy mal. No se ve bien. Así sí, mira, ¿no? Sin la cámara. Claro. No, no, se va, se ve perfecto. Claro. Se ve perfecto. Apóyate en donde, donde, supuestamente. Mira. Yo mirando a ver si hay sangre, si hay sangre, si hay sangre. Se ve enseguida. A ver si hay sangre. Pero claro, aquí tuvo que haber heridos. Lógico. Y esa sangre no se aparece. Vamos a ver aquí, en las troneras. Aquí alguno pudo caer por algún tiro. Complicado, pero bueno. Porque es que hace la teca agujero, ¿eh? Joder, sí, sí. A este el agujero que hay aquí, ¿no? Ahí metían. ¿Qué será esto? Esa era para una escopeta, ¿eh? Sí, claro, claro. A ver aquí, mira. Es como un reguero ahí, ¿no es? No sé si será sangre. Sí, sí. Claro, qué pasa que con las clases. Pintas tiene de... No se ve. Mirado, ¿eh? Con los clavos, que hay un madero, que hay clavos, ¿eh? Ahí. Va. A ver. Es que es complicado. Igual el láser se va a ver mejor. Vamos a mirar allá en la... Bueno, mire, vamos a tirar mejor con el láser. No, no, el pilón, a ver si hay algo de sabor. Bueno. ¿Eh? Qué tonera han hecho aquí, macho. Un metro de profundidad de la tonera, ¿eh? Fíjate qué profundidad tiene. Increíble. Eso es que incluso pudo haber sido bombazos o... Sí, también. Claro, claro, de arquillería. Bueno, voy a coger lo del láser, pues. Vale. Lo del láser. 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 Es una pasada. Lo del láser aquí. Y unas sensaciones y unos momentos que hemos vivido bastante duros. Ver eso te influye mucho. Bueno, a ver. Más vale que vayan para allá a ver. A ver, para estirar, a ver. Estirar, a ver. A ver. Lo del láser. 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 Esto no hay nada que impida que cruce en medio de la rasea. De momento no cruza nada. ¿Vale, David? ¿Eh? ¿Sale? A ver. A ver un poco para rasear. Sí, se ve como un hilo, sí, sabe, sí. Sí, sí. ¿Vamos ahí donde? ¿Al exterior o qué? No, es que aquí es suficiente. ¿Tú crees? Tenemos que hacer ahora lo del aspiribos, que es muy interesante. Vamos a mirar un poco por detrás, a ver. Llevamos 20 minutos. Y tenemos muchas cosas que hacer. No, puede ser el aspiribos, nada más. Vamos a mirar un poco más, a ver. Todavía quería exterior, a ver. A ver, aquí, aquí, ¿dónde está la...? A ver, mira, por ahí, ahí. Lo de la Cruz Roja. No, estos son todos... Ahí donde estaba en la... Ahí, ahí, en ese estaba. La figura. Sí, ahí, ahí. Ahí estaba la figura. Exacto, sí. ¿Ya pueden ver el láser? Voy aquí. A ver este. A ver si se corta. Si se corta, hay una energía bastante importante. Bueno, yo creo que ya... Vamos a... Sí. Vamos a ver el aspiribos, ¿no? Metemos esta ya. Ah, pero... ¿No vas a coger la cámara? ¿O la dejamos ahí? ¿Eh? ¿La cámara aquí? No, vamos a grabar ahora lo del aspiribos, ¿no? Ah, vale. Claro. ¿Qué va a ver ese? Pues llevaráte un momento la cámara y la preparo yo. Claro. Tiene que rebajar la altura. Es increíble. En este láser, si se corta en la mitad, es que hay algo. Exacto. ¿Ese es el tema? Vale. Habría que poner ya la... Ya, ya poner esto ya. ¿Eh? Vale, de acuerdo. Vamos ahí. Y ya... Vamos a poner la piel. Funcionamos con la aspiribos. A ver, voy a poner eso ya. Vale. Voy a hacer de eso. Ajá. ¿La cámara? ¿Ores? Ok. A ver. Esa luz baja, ¿o qué? Pues no. ¿Eh? No se quita. Pues ahora la quitaré yo. Toma. Vete colocando. Sí. Vete colocando. Vamos. ¿Eh? Sí, quiero renovar. Esa, la que va bien es la cámara, la sensor de movimiento. Bueno. Esa linterna. Vale. Bueno. Una vez que salgamos aquí todo, voy a poner el Go Radar. Pongo la... Voy a poner el Go Radar. Así. Así sí que se ve bien. ¿Oyes? ¿Oyes? Casi sí que está bien. Bien, perfecto. ¿Salimos bien? Sí, sí. ¿Claro? Perfectamente. Ok. Salimos ahí. Vale. Perfectamente. Bueno, pues ahora, compañeros. Vamos a empezar la sesión de... con la Spirit Boss. Ahora que nos lo dice el Go Radar. ¿Eh? Ya de paso también. ¿Ok? El Go Radar. Ahí va. Fijaos, ajáos. Que yo ya aquí lo veo. Ah, mira. Ya... Ya... Gran. ¿A qué nos va diciendo? Sí. Bueno, compañeros. Vamos a empezar con la Spirit Boss. Unos minutos. Cinco o siete minutos. ¿Eh? Vamos a empezar. A ver. A ver. A ver. Vaya por eso. Le he puesto lo relleno de pipa. Vaya por Dios. Con la imagen esa que hemos sacado ahí, ¿eh? Es increíble, ¿no? Vaya por Dios. ¿Eh? La imagen. Sí, le he puesto las pilas nuevas. La imagen esa que... ¿Sabes? Sí. Pues vuelve a conectarlas y desconectar. No. Igual a un poco se ha soltado un poco. O a algún lado. Ah. Ah. Aquí esperando respuesta Grande Pues es que está pasando cosas por ahora Pasando cosas por ahora Chupa las energías Chupa la batería Hay algo que absorbe aquí que no es normal Me temo que no vamos a poder usarlo Bueno, ¿qué vas a hacer? Si has colocado las pilas Y no te las han dado igual pasadas Si estaba mal O las has hecho Bueno, ahora viene Ahora sí, esto va también Vamos, está claro que nos va fallando Unas ciertas cosas Lo único que podemos quitar es la pila de aquí Y ponerla espalada Pues puedo Una hora Una hora Esto no es normal Si has puesto las pilas nuevas Si te las ha comido algo pasa aquí Te las ha descargado Aquí algo ha descargado No te pongas nervioso, hombre No te pongas nervioso No te lo coge más Estas cosas con el de acá Ahora, ahora, ahora Ya sabemos que absorben las cosas Ahora, ahora, ahora Ahora, te pregunta Acá vemos que también así está Ya o no, ¿qué hace? Algo está pasando aquí Qué raro, ¿no? Eso no es normal ¿Eh? O si no es que también ¿Vas a hacer miración? Pues mira Algo pasa aquí Aquí no Cosa amarrada, ¿no? Aquí hay algo, Maio Que es que está fallando todo Pues está fallando todo ¿Te das cuenta? ¿Eh? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Estar que se ha salido No, no, no Se empieza a salir ya Ya se está Uy, que cerquita está Está el 20 Es la conexión Está rota ¿Pilas de base, eh? ¿Se ha contado en el chino? No, no has pillado mucha caña Las veces más de 15 años Han metido mucha caña ¿Están pilas de base? ¿Incasa? No Si no la uso prácticamente Antes no son otros días Pues no es normal Algo lo cuadra, ¿eh? ¿O no te acuerdas cómo se coloca? Claro No es que está tirándole por todos lados No es que... No, no tiene sentido No tiene sentido Es esto Es esto Bueno, la cuadra Venga, vamos a hacer las psicofonías Ya está Déjalo Descarta Luego en casa Tira perfecto Osama Ahora Sí Esto tampoco cuadra, ¿eh? Eso no también Eso no Las puedes, chicos Bueno, a ver Bueno, pues venga Vamos a hacer las psicofonías Va, venga Bueno Vamos a quitar las nuevas Que estas son viejas Vamos a... Habrá que ponerse un poco más Bueno, va la radio Y no va el otro Sí, nos ha fallado todo En estos momentos No hay mucho que entender Seguro que llegas a casa Y te irá perfecto Pero bueno Hay zonas que Por lo que sea Suele pasar esto Es muy raro Porque No, no, no va La radio de la... Bueno, ahora a ver si va la grabadora Igual tampoco Igual tampoco, ¿eh? La grabadora tampoco No te pongas nervioso Si te pones nervioso Es mucho peor Se sale la tapa Claro Seguramente Ni nos va tampoco Y nos va Tampoco Así que va ¿Ve? Vale A la opinión ¿Qué de esto? En años que no falla A la opinión que en años que no falla Pues porque normalmente Hay sitios que Por lo que sea Pues no te da... Esto lo quitó Algo te impide ¿Esto qué? Algo te impide Que no sé por qué Bueno Pero bueno Hemos descubierto algo muy importante ¿Eh? Vamos a poner la grabadura Uy va La tapa Ya decía yo Que fallaba Es que falla mucho Vale Ya la agarro yo Con la mano La agarro con la mano ¿Sabes? Que la agarro yo Con la mano No sé qué ha pasado Al soltarse la tapa Se ha soltado también el cable Uy va Si ya te digo yo Que hay otro Ya podemos irnos Porque aquí Aquí me está mal Dando un mal rollo ¿Eh? Alba no se puede quitar Me da un mal rollo Nos está fallando todo La espiribos La ¿Qué me ha pasado esto? La grabadora también Fecha Está diciendo fecha Fecha prometido No se agarra la tapa tampoco Tener fe Que no se agarra la tapa Bueno Vamos a cortar el vídeo Vamos a cortar el vídeo Y seguimos A nuestra marcha Bueno Miguelón Hoy nos ha fallado Todo Realmente Nos ha fallado todo Pero por algo será La semana que viene Que empezaremos con esta marcha La semana que viene Se veremos otra vez Ok Bueno Pues hasta la próxima Hasta la próxima compañeros Esto ha fallado Y nos sabemos que haremos Y todo Igual nos tenemos que ir Porque no Funciona Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!